Donald Trump se presentó hoy ante la Corte Federal de Apelaciones que revisa su caso de pedido de inmunidad presidencial para desestimar las acusaciones de que intentó revertir la derrota electoral. Noticias Telemundo, el único medio en español que pudo entrar a la audiencia, fue testigo del momento en que una jueza le preguntó al exmandatario si un presidente puede vender perdones o secretos militares u ordenar el asesinato de un candidato rival. El abogado de Trump por su parte dijo que autorizar cargos contra un presidente sería como abrir una caja de Pandora.